Vivo Deporte Entrevista Amigos, como saben, el domingo pasado se corrió la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México y conocimos a Michelle Muñoz, paratleta que sorprendió a toda la gente recorriendo los 42 kilómetros sobre una patineta impulsándose solo con sus brazos y nos acompaña en cabina para contarnos su ejemplar historia. Michelle nos hablará de cómo una discapacidad no ha sido impedimento para practicar muchos deportes a alto nivel nos dirá cómo decidió participar en el maratón y lo que vivió durante la carrera también explicará cómo entrena y nos dirá algunos de los deportes donde también compite como las Spartan Race ¿Cómo estás Michelle? Bienvenido, muy buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, buenos días Un gusto, un honor que estés con nosotros Michelle Sí, porque además sabemos que vive muy lejos, pero aquí está bien y con toda la actitud nos da muchísimo gusto Es el personaje de la semana, claramente, después del maratón Sí, exacto, y el personaje del maratón Oye Michelle, platícanos, ¿qué edad tienes y cuál es la malformación congénita con la que naciste? Tengo 32 años La malformación congénita que tengo es, no me crecieron mis piernas Algunos doctores me han dicho que mi madre tal vez pudo tomar algún medicamento y no sabía que estaba embarazada y fue lo que impidió que algunas células se desarrollaran pero tengo mi pie, mi pie izquierdo sobre el pie y de mi lado derecho hubo amputación de chico para usar prótesis pero las dejé porque me lastimaban O sea, usaste una prótesis y ahora estás, pues nada, en tu patineta Sí, solo uso una patineta ahora para poder transportarme Usé silla de ruedas, pero no me gustó porque me limitaba mucho Ok Y los traslados, pues eran muy pesados Entonces la patineta hizo que fuera más cómodo y que los traslados puedan ser más rápidos Tengo que decir que me queda claro, lo vemos subir, bajar escalones aquí en Televisa sin ningún problema Súbete a la silla, bájate, tienes muchísima movilidad Oye, ¿cuándo y por qué empezaste a practicar deporte? Yo a los 8, aproximadamente 8 años, yo empiezo con el fútbol Obviamente después de ahí me empecé a adaptar a los juegos o deportes que yo podía por mi condición como básquet, voleibol El fútbol fue lo que más practiqué ¿Cómo lo jugabas? Con mis manos O sea, le pegabas a la pelota con las manos Sí, 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 mis manos se convirtieron en mis piernas, en esa parte Y pues fue maravilloso el ver el resultado de todos mis compañeros Claro, ¿y qué es lo que te animó a empezar a hacer deporte? Sobre todo fútbol, que cualquiera pensaría que necesitas las piernas Pues fue el deporte que empecé a usar el hecho de que me llegó una pelota y le pegué Y metiste gol Y pues no tanto gol, sino que me dijeron que se las pasara y pues dije ¿Cómo? Y le di con la mano y es ahí donde pues mis amigos me invitan a... Me empezaron a invitar a jugar y vi que podía correr con mis manos Levantar todo mi tronco y sostenerme sobre mis manos y correr Y controlar pues un esférico Entonces, pues es ahí donde me doy cuenta que puedo ser bueno para el fútbol Y jugar fútbol contra... regular, o sea, no fútbol adaptado Sino jugabas contra gente con piernas Sí, claro, con gente convencional, es ahí donde yo empiezo con el fútbol Ya después me adentré al deporte adaptado y con guerreros aztecas Lo dejé por mis actividades, pero sí, toda mi vida futbolística fue con personas convencionales ¿Qué tal? Oye, y además has hecho boli, básquet y qué más nos decías Hice... he hecho skateboard, este... de los deportes más extremos Y ahorita pues estoy como atleta paralímpico Y también hago este... Spartan Race Y también carreras Tower Running Ok Buenísimo, ¿en paralímpico en qué deporte estás? Estoy... soy campeón nacional de powerlifting Que es levantamiento de peso Levantamiento de peso, ajá, de press de pecho Y pues ahorita me estoy adentrando a remo Me estoy adentrando a remo Quiero... quiero... no es algo que me agrade mucho Pero me está gustando esta parte de estar en el agua De ver qué tanta capacidad puedo tener Y Tower Running, para ubicar a la gente y recordarles Son estas competencias subiendo por las escaleras de los rascacielos ¿No? De los edificios 30, 40 pisos Sí, ya hice dos Mi primero fue la Torre Latino 42 pisos, 720 escalones Lo subí en 9 minutos 48 segundos Y pabellón M, Monterrey 50 pisos, 1050 escalones En 9 minutos 28 segundos ¿Y por qué no? Debutó en el maratón de la Ciudad de México el domingo ¿Y sabes que no lo tenía planeado? Sí, no, ahorita nos va a platicar esa historia precisamente Sí ¿Y qué haces además en tu vida diaria? Pues obviamente convivir con mi hija y... ¿Tienes una hija de qué edad? Tengo una princesa que este fin de semana cumple dos años Si nos está oyendo felicidades y salud Es el motorcito de mi vida de salir día con día Pues de entrenar arduamente día con día Para prepararme y ser un mejor atleta todos los días Y pues los domingos trabajo dando la vialidad en Naucalpan Dirijo el tráfico Pues aparte también soy conferencista motivacional Y pues nada, me gusta esta parte de mi vida Y usa su patineta para ir a venir Y tienes, tu historia inspira muchísimo Entonces pues tiene toda la lógica Que inspires a mucha gente con tus pláticas Oye, tenemos que ir a un corte Pero vamos a regresar a platicar contigo Estamos hablando con Michelle Muñoz Él es un ejemplar maratonista que corrió en patineta El maratón de la Ciudad de México Vamos a un corte, regresamos Estamos en Vivo Deporte Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte Platicando con Michelle Muñoz Malagón Es un ejemplar para atleta Que completó el maratón de la Ciudad de México Sobre una patineta Moviéndose solo con el impulso de sus brazos La verdad es que es increíble Rompió las redes sociales Esta semana se llevó la ovación de la gente Oye Michelle, sabemos que Este domingo hiciste el maratón de la Ciudad de México Sobre la patineta Y te impulsaste solo con los brazos ¿Por qué decides hacer el maratón? ¿Y en qué momento decides hacerlo? Pues esta decisión la tomo un día antes ¿El sábado? El sábado aproximadamente a las 11 de la noche Yo le mando mensaje a mi equipo A mi grupo, a mi familia de Spartan Race Team Quintero Y les digo que me consiguieran un boleto ¿Por qué nada más así se te antojó? No, pues un cafecito antes que me tomé Con una amiga de Monterrey Que es maratonista Se me quedó muy clavado Que me dijo que una vez un señor le dijo Que pues ella nunca Pues nunca iba a ser nadie en el maratón Que nunca iba a lograr hacer un maratón Que qué hacía ahí Que se dedicara otra cosa Entonces pues esa parte a mí se me quedó muy clavada Porque mucha gente me ha dicho lo mismo Entonces es por eso que he intentado hacer tantas cosas Y lo he logrado Increíble Entonces me quedó eso Y tenía esa parte en mi cabecita Que dije lo voy a hacer Y lo voy a hacer porque quiero hacerlo Porque quiero aventarme un reto más en mi vida Y porque dije quiero tener una medalla de un maratón O sea yo iba por la medalla y correrlo Y por gusto, por placer Y pues decido y mis amigos me dicen que sí Te consiguieron el número Que me consiguen el número Y por ahí en redes sociales estuvo diciendo Que por qué usaba dos números y cosas así Y pues uno lo usé porque El señor Humberto falleció en un maratón Él era Tower Running Ah, él hacía Tower Running Y pues me encontré a En el medio maratón, ¿no? Sí Fue donde falleció Y había varios que traían su número Y el número de él Sí, entonces pues me encontré a Compañeros Tower Running Me dieron el número Y pues obviamente con gusto lo porté Ok Y pues yo salgo Yo salgo después del disparo Que salen las personas débiles visuales Y las personas en silla de ruedas Porque pues mi amigo Se tardó un poquito por el tráfico En darte el número En darme el número Pero pues ya cuando estoy ahí Que me da mi amiga de Monterrey Me ayuda a ponerme el número Ya estaba mucha gente Y no me dejaba pasar Pues entonces ya me vio Una de seguridad Me abrió la reja Y pues pasé Ya estaba en el listón Estaban las chicas elite Para salir Y pues yo salgo en medio Con permiso Con permiso Entre las kenianas Ay, les voy O sea, para alcanzar al grupo De silla de ruedas Sí, para Para salir un primero Sí, claro Para alcanzarlos Y pues es ahí donde lo decido Literal de la noche a la mañana Y pues dije Quiero aventarme un reto Quiero saber de qué estoy hecho Y si puedo cumplir Estos 42 kilómetros ¿Cuánto tiempo hiciste? Hice 3 horas 20 minutos Wow Muy buen tiempo Y entonces saliste en ese corral ¿Y qué llevabas? O sea, ibas en la patineta ¿Qué más llevabas? Llevaba mi patineta Y pues llevaba mi mochila Donde pues traía un agua Traía proteína Traía una chamarra Por el frío en la mañana Este, traía una llave Que es especial para mi patineta Por cualquier cosa Dije, es mucho Son muchos kilómetros Dije, por si se me afloja Alguna tuerca o algo Entonces pues igual Pesa unos Dos kilitos Y pues ahí los traía Entonces pues así lo decido ¿No? Con mi mochila atrás Mi patineta Sin guantes Afortunadamente Dios me mandó un ángel Que Que en kilómetro 8 o 10 El chico me regaló Sus guantes ¿No lo conozco? ¿Y dónde iba? ¿El chico iba corriendo? Iba corriendo Iba corriendo Iba corriendo Era parte también Del maratón Pero Pues me regaló sus guantes Hacía mucho frío Yo ya tenía Un poco los dedos Este Ya como que Si me hubieran pasado Navajitas por los dedos Ya me Me dolían Me ardían Entonces pues el chico Me salvó Me salvó Y es ahí donde yo pude darle Pues con más intensidad Más fuerte Y pues dije Tengo que hacerlo Y alcanzar a los de silla de ruedas Que salieron primerito Y además nadie del comité organizador Te impidió La salida Ni nada Nadie Gracias a Dios Nadie Este Si hubo comentarios de mis amigos Que me dijeron Probablemente no te dejen Porque es en patineta Y pues yo dije Pues por qué no me van a dejar ¿No? Sí Pues soy un corredor Soy un atleta Y pues Creo que Estaría Se estaría como que Impidiendo ¿No? Esta práctica Al deporte Me estarían limitando Y creo que Un gran gesto de la gente Del comité organizador Hasta también me decías Que te abrieron espacio Y todo Para que pudieras Llegar a la salida ¿No? Y con permiso A las kenianas Y el público Se rompía en porras Yo te vi pasar Y yo te grité Como si no hubiera un mañana Se rompían cuando pasaban Así es Oye nada más antes El tema de los guantes Es fundamental Porque tú vas Impulsándote con el pavimento Las manos Las palmas de las manos Son las que te impulsan Con el pavimento Sí Sí Te va desgastando Fue desgastante Pues aproximadamente Unos 10 kilómetros Pero pues gracias a Dios Este chico Que me regaló sus guantes Este pues sí me ayudaron Me ayudaron Cierta parte Del recorrido Porque pues obviamente Se desgastaron muy rápido Pero pues gracias a Dios Pudimos concluir Concluimos bien Obviamente con los estragos De la carrera De pues el dolor de cintura El golpeteo Sobre el pavimento De mi patineta Sobre mi cadera Mi espalda Pero bien Bien Me sentí muy satisfecho Me sentí muy contento De poder terminarlo Y pues sí Esta parte de toda la gente Que te va apoyando Que te grita Que apenas vas llegando Y pues ya escuchas Esos gritos de aliento A pesar de que llevaba Mis audífonos Parecía que no traía audífonos Porque escuchaba todo ¿No? Prácticamente todos los gritos De aliento Que me brindaba la gente Pues fue maravilloso Fue maravilloso Y eso te impulsa Pues a querer llegar a la meta Gasolina pura Sí, 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 claro ¿Y qué se siente impulsarte Físicamente durante 42 kilómetros? Nos dices que acabaste con dolor de espalda De brazos De manos Te pisan, ¿no? Hay tanta gente de repente Que seguro estás expuesto A que te pisen Este, gracias a Dios Pues vaya La gente se comporta bien Me da el espacio Y como corredores Tenemos esta parte De gritarnos pista Para poder abrirnos espacio Entonces sí se respeta mucho De repente mucho contingente Que yo no veía Que me rebasara Y de repente Encontraba mucho contingente Por delante Y esta parte De frenarme también, ¿no? Porque Pues sí es Es difícil Que yo a lo mejor Hubiese sido muy riesgoso Que me llevara alguien De repente la gente Se atravesaba Y pues muy peligroso también Con silla de Con bicicletas También chicos Se atravesaban Sin importar los riesgos Lo hacían Entonces Pues me tenía que frenar Esa parte también Me desgastó Los guantes Pero gracias a Dios Me ayudaron ¿Y te cansaste Aeróbicamente Cardiocamente La parte de resistencia O llegaste fresco? No, llegué muy fresco Realmente He sabido trabajar Sobre esto Por las carreras de Spartan Porque son muchos kilómetros Estas carreras Pues yo los hago A campo traviesa Y saber controlar Las respiraciones Saber en qué momento Aumentar y bajar Llegué muy fresco La verdad es que Llegué muy bien Sí llegué con dolor De brazo Tríceps Hombro Espalda Pero la verdad es que Muy contentísimo Yo creo que Esas palabras de aliento Que me daba la gente Pues se me olvidaba El cansancio La verdad Se me olvidaba el dolor Y pues excelente La verdad es que excelente O sea fue desde el minuto cero Hasta la hora tres y veinte Que cruzaste el estadio Los gritos de la gente ¿Qué te gritaban? ¿De qué te acuerdas? ¿Hay algo de lo que te acuerdes? Este Venga vamos Tú puedes Eres el número uno Eres grande Es que sí es cierto Esa parte Me motivas No sé Esa parte fue lo que Me ayudaba mucho Que vieras a tantos corredores Pero que se enfocaran en ti Esa parte fue motivable Y luego todo lo que generaste En redes sociales Durante la semana Muchos medios hablaron de ti La verdad es que Es increíble ¿Y qué sentiste al entrar Por el túnel del estadio Y pasar en tu patineta Por la pista de tartán Del estadio De Ciudad Olimpí Llegar y decir He concluido Fue maravilloso Este El que cuando entré Estaba toda la gente En gradas Y gritó Entonces al levantar mi brazo Pues el ruido Fue más elevado Y así le dije Venga Cuando cruzo la meta Levanto los dos brazos Y pues todo el público Gritó Me aplaudió Se levantó Pues maravilloso Lo que como atleta quieres Piel chinita Y con lo cuentas Ya quiero llorar Sentiste eso La piel chinita Ganas de llorar Sí La verdad es que sí Cada que termino la carrera Lloro La verdad porque Es un reto cumplido Y es Es algo que Que me llena Y que quiero más Quiero más Ya es más Ya quiero quizá El próximo maratón Para hacerlo Oye ¿Has pensado incursionar En el tema de silla de ruedas? Este sí Sí De hecho Quiero Pues igual me estoy preparando Con un coach Que él es de triatlón Este Me está Me está motivando Y me está impulsando A que haga un duatlón Entonces Pero falta esta parte De Del equipo Que necesito Para poder hacerlo Es Es muy costoso Tener dos sillas de ruedas Para poder hacer un duatlón Claro Pero pues estamos trabajando Y sé que pronto Podrá llegar alguien Que me pueda apoyar Para poder conseguir El equipo necesario Para poder Practicar Y pues me Me dijo De poder ir a A España A un mundial De duatlón Estaría increíble Entonces estaría increíble Y el maratón Que lo hagas ya En una silla de ruedas Y te garantizo Que lo ganas Sí, claro Estás muy fuerte Y muy bien preparado Es parte De también De lo que queremos Para poder hacer El siguiente maratón Tener esta parte De la silla de ruedas Y pues Pegarme con los grandes Para que Apoyémoslo Y ayudemos a encontrar Patrocinadores Para Michelle Oye, dinos rápidamente Cómo entrenas Porque finalmente Eres un atleta multideporte Entonces básicamente Cómo entrenas Haces remo Cuántos días ¿Cómo es? Yo remo Entreno En la pista de Acuemanco En la pista de remo Entrenamos Martes, jueves y sábados De 7 de la mañana A 10, 11 de la mañana Entrenamos en pista Mínimo son Aventarte 4 kilómetros Remando Y si podemos Aventarnos hasta 8 Pues nos aventamos 8 kilómetros Los demás días Le pegamos Al gimnasio duro Le pegamos Al gimnasio duro Para mantener fuerza Y tener resistencia Y pues aparte Para prepararme Para Spartan Race Todos los miércoles Entrenamos en pista Entreno con mi patineta Escalones Este Distancia Resistencia No dejo de prepararme Obviamente También Pues todos los días Hago Tower Running Porque la ciudad Está llena de escaleras Entonces todos los días Me preparo También en esa parte El usar el metro Muchas escaleras Esta parte Donde pues no tienes El acceso Para los elevadores Que yo siempre he dicho Que los elevadores Son para los huevones Realmente yo ni los uso Este Y pues nada Los sábados Poder ir a entrenar También a Torre Latino Para prepararme ¿Vas ahí tempranito Los sábados Seis de la mañana? Sí, sí A prepararme Para Tower Running Pues no dejo de prepararme Para todas las disciplinas En donde estoy Soy un atleta Que aún tengo mucho por dar Entonces Pues me preparo Día con día Y para motivar A más gente No bueno Sin duda lo haces ¿Qué protección llevas? Además de tus guantes Para mis carreras Uso dos protecciones Que me regalaron La gente que patrocina En plantillas A mi corredor A mi coach Este Uso dos shorts Uno abajo de mujer Con protecciones Con plantillas De alto impacto Y arriba uso Otro más grande Igual que está cerrado Totalmente Y igual usa Este Se llama La gente que nos apoya Ortoprótesis Muchas gracias Por el apoyo Entonces Son dos shorts Forrados Con estas plantillas De alto impacto Para no recibir Realmente me han ayudado Mucho Este Y eso es principalmente Cuando no estás Con la patineta Sino que te impulsas Con los brazos Y tus piernas Chocan contra el piso ¿No? Es esa protección Sí Cuando mi tráneo inferior Solamente uso mis piernas Obviamente está expuesto Y pues obviamente Es para proteger Este Mis genitales Y mis pies Donde tengo mi muñón Y mi pie Y realmente Pues chocar con una piedra O algo No tener Alguna molestia Es como una plantilla De un zapato Sí Michella Nos vamos a tener que ir Nada más para terminar Agradecer también a Germán Radillo De Spartan Race Que nos ayudó a contactarte Y dinos ¿Qué Spartans has hecho últimamente? Tengo Spartan Spring Que son siete kilómetros y medio Veinticinco obstáculos Lo hice en tres horas y media ¿En dónde fue? Fue en Whiskey Lucan Ok El otro Mi Spartan Super Quince kilómetros Treinta y siete obstáculos Fue en Cholula Puebla Lo hice en seis horas y media Y pues una semana antes De hacer mi maratón Hice Spartan Stadium Ok Ahí hice dos horas veinte Este Muy satisfecho Ahí fue donde se me acabaron Mis guantes Este Pero pues nada Ahorita estamos preparándonos Para Para ir a A hacer nuestro Beast En San Luis Potosí Y pues preparándonos duro Buenísimo Pues muchas gracias Y gracias a Germán Radillo De Spartan Race Seas Deporte Para finalizar treinta segundos Un mensaje para la gente De tu ejemplo de vida Pues nada Que no se dejen vencer Por nada Que se levanten siempre positivos Con actitud Y que todo lo que venga Lo vean De la forma Más confiable Para poder crecer Como personas Y pues que no se dejen vencer Gracias a ser ese ejemplar Michelle Muñoz Muchas gracias por acompañarnos Y gran ejemplo Para toda la gente en México Y en el mundo No, gracias a ustedes Sí, muchas gracias Las redes se rompen Aquí hay muchísimos comentarios ¿Tienes redes sociales? Rápido que nos Sí, claro Facebook Como Michelle Muñoz Malagón Igual en Instagram Michelle Muñoz Malagón Y pues nada Estamos por ahí Pueden checarme igual en YouTube Lo tienen que seguir Mucha gente escribió en redes sociales Lo vamos a decir Hacia el final del programa Mil gracias Michelle Muñoz Eres un ejemplo para todos Vamos a un corte Y regresamos Estamos en Vivo Deporte Vivo Deporte